Si, nosotros hacemos la luz con tiempo Mientras tanto, vamos con el... ... el mando ... el pez del pez 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 ... el moverse más ... el pez del pez Esto es una muy larga y la con la mano ... el pez de Matthew ... con la mano izquierda todas son así Con la mano izquierda todas son así ... todo el teatro dönd ikke toque ¿Estamos lejos de acá? ¿Dónde estamos? Tocan las manos así Con las manos izquierdas de acá, chico Pastor del malo, buen brillante de la viviente Puerto Montaña y traducido de la cobalta No te cuido No te cuido, no te cuido No te cuido Miク compra cinta, chico No te cuido No te cuido ¿Sabes por qué te cuida? Pues que te cuido Pero el Carlos Lo escribí loca En A ver la gente, ¿quién está acá? Una mano arriba, una, 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 pero todo, 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 todo Sigue, 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 sigue Todas con una mano arriba, loco Una, tres La que pone más fuerte, más, dos Sigue, sigue Todas con una mano arriba, loco Cuéntanos en tu mano, por lo tanto en la mano abajo Te vive la s Việt Rock todavíaett todo Practice laationsite, sweetheart Una, tres Pueda al mismo Pueda al mismo Todas, tres Todo, 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 todo Sigue, 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 sigue Th нек Ay No se puede conseguir, no se pasa todo Palma, 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 palma Todo el grado del cielo, todo el grado del cielo Todo, 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 todo Todo, todo, todo Yo calón, ahí te pásame el dedo Yo no soy el grado, yo no soy el grado, yo no soy el grado Pero no soy el grado, yo nunca trazo Yo no soy el grado, yo no soy el grado, yo no soy el grado Yo no soy el grado, yo no soy el grado Yo no soy el grado, yo no soy el grado Yo no soy el grado, yo no soy el grado Yo no soy el grado, yo no soy el grado Yo no soy el grado, yo no soy el grado Yo no soy el grado, yo no soy el grado, yo no soy el grado Yo no soy el grado, yo no soy el grado, yo no soy el grado Yo no soy el grado, yo no soy el grado, yo no soy el grado Yo no soy el grado, yo no soy el grado, yo no soy el grado ¡Suscríbete al canal! No se tocan, la mafia no me educó, dono Yo vino a venir a cartel, me siento como se quedan con el silencio La puta venía a curarla, me subió el negocio La dejó hasta luego Acá si lo convivente es amor, todos los meses se matamos Ya estamos armados, hasta los días en mi camisón me cortó en el pecho Tú no, tú eres valiente puesto, ya para sorprender, me cayó en el pecho En mi preparo, de que verdaderamente la pudo fue el Se siente muy caliente Vamos a saltar, hijo ¡Fuego! 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 ¿Ustedes tienen ganas de que terminemos de tocar? ¡No! Entonces vamos a tocar las manos.